Tú has venido a la viña, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Para ti buscaré otro lugar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Tan solo queremos que yo te siga, Señor, me ha mirado a los ojos sonriendo. Cuescador de otros lagos, Ansia eterna de almas que esperan, Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo, has dicho mi nombre, En la arena, en el rado mi parca, Un patín, buscaré otro mar, Un patín. Muchas gracias. La vocación es una cosa estupenda, Maravillosa. El contenido de esta canción dice, Es una cosa maravillosa. Cristo que ha mirado los ojos una vez, Mira nuestros ojos cada vez y cada día. Gracias.